de mañana. Siempre marcan los acontecimientos del momento. Así es que esto es de mañana. Estaremos con ustedes, como les decía, hasta las 10. Un equipo profesional con Fulvio Ureña. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, doctor. Aquí estamos. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy viernes. También gracias a Telenor, que nos une con cada uno de ustedes y nos permite llevarle todo el contenido. A todos aquellos que están fuera de su terruño, querido, un abrazo grande. Desde mañana. Y del Jan La Antigua, que temprano en la mañana nos acompaña. Buenos días. Buenos días, buenos días, amado. Buenos días, Fulvio. Fulvio tiene una cartelera bastante agitada en el día de hoy con la visita aquí en San Francisco de Luis Abinader. Son las 9 de la mañana. Buenos días a todo el equipo de producción. A Israel, a Eric, a Blacky, a Joani, a los muchachos, a Rafaelito allá atrás, a todo el equipo, a Ángel Luis. Buenos días a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y buenos días a la gente que nos sigue a través de nuestro portal Telenor.com.de hoy, nuestras redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram. Bien, cómo no, en el día de hoy un programa cargado, como siempre, de información, de análisis y noticias. Comenzando con las efemérides, ¿qué pasó un día como hoy en esas épocas que mencionamos? Luego veremos el clima, cómo anda la cosa, según Fulvio Ureña. Según tú, no, según lo que digas, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar, señores, de salud pública, que confirma segundo caso de coronavirus. Veremos la pregunta del día. ¿Considera usted que autoridades de salud pública han restado importancia a casos positivos de coronavirus en el país? Esa es nuestra pregunta del día. Tendremos una entrevista con Emanuel Trinidad Pueyo, candidato de la Fuerza del Pueblo Alcalde de San Francisco. La negativa de Leonel Fernández para participar en el diálogo. ¿Existe discriminación contra las mujeres en República Dominicana? Esa es una pregunta que nos hacemos y vamos a discutirla durante el desarrollo del programa. Ese es el contenido básico que tendrá nuestro programa. Así es que inmediatamente vámonos a la efemérides. Vamos a ver qué pasó un día como hoy. Viene un día como hoy, en 1844, la ciudad de Santiago de los Caballeros se adhiere al movimiento independentista de Santo Domingo, iniciado allá por el día 27 de febrero. Un día como hoy, en 1937, nace en Mao, provincia valverde, el niño José Francisco Peña Gómez. Y él se convirtió en la loma del flaco. Este país debería estar hoy desjúbido. Se convirtió en el líder indiscutido del PRD tras la salida de esa organización del profesor Juan Bosch Gaviño. Nace un día como hoy, en 1937, una de las grandes figuras de este país. Uno de los líderes más grandes que ha parido la República Dominicana. Y uno de los líderes de masa más grande de Latinoamérica y Centroamérica. Así es. Tú sabes que solamente es comparable con Aya de la Torre, comparable con Jorge Gaitán, comparable con esa gente, líderes que movían masa. Una pena que no pudo llegar a ser presidente de la República. Creo que ahí influyó mucho su color. Su color y el racismo nacional. Es una pena, una pena, y la República Dominicana tiene que volver a esa parte de la historia. Una pena que no hayamos podido ver las ideas puestas en marcha de Peña Gómez. Y creo, fielmente, que su color y el racismo latente de la República Dominicana se puso de manifiesto y lamentablemente le impidieron a Peña Gómez ser presidente de la República. Mire, en 1947, Jorge Eliezer Gaitán convocó en menos de 24 horas a la marcha de los pañuelos blancos en protesta contra el gobierno. Eso fue en Colombia. Y al otro día se produjo aquel famoso acontecimiento que se conoce como el Bogotazo. Matan a Gaitán y se arma una revolución para sacar al gobierno del poder. La marcha, la primera gran multitud frente al puente de la 17, Fulvio Ureña, la convocó José Francisco Peña Gómez. Son dos acontecimientos que, guardando la distancia y el objetivo de cada acontecimiento, son muy parecidos. Por eso yo digo, Peña Gómez, indudablemente, que es un hombre que hay que colocarlo junto con Gaitán, junto con Haya de la Torre, porque realmente eran grandes conductores de masa. Discurso enervante. Cuando tú oías a Peña Gómez, tú querías coger un fusil y salí para acá. Eso es así, llegaba a las masas. Y desde ese momento a la fecha, muy pocas manifestaciones han sido de la magnitud de esa que se hizo ese día. En la Loma del Flaco hay un monumento al doctor José Francisco Peña Gómez. Lo lamentablemente es que esté abandonado. En dos ocasiones yo he ido a limpiarlo, pero actualmente no he ido, no sé cómo está. Se nota en el área la tristeza, se nota. Primero era muy visitado, después dejó de ser visitado. Y es un monumento que vale la pena visitar. Está ahí en la Loma del Flaco, antes de llegar, cruzar lo que es la cordillera setentrional. Bueno, Julio, y a propósito, dinos cómo anda el clima. Bueno, el clima, de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, las condiciones de hoy van a estar más o menos estables. Hay un sistema de alta presión, lo que está produciendo poca humedad. Y las posibilidades de lluvias son mínimas para toda la geografía nacional. No obstante, en la cordillera central siempre se presentan algunos episodios de lluvias. Y en algunas otras áreas, por las condiciones orográficas que se dan. Hoy tendremos un cielo despejado. Ya a partir de mañana, en la tarde, los vientos del este empiezan a ir arrastrando nubosidad con contenido de humedad por la presencia ya, el acercamiento de un sistema prefrontal y una vaguada, que van a interactuar para el domingo más que otro día. Van a incidir en nuestro territorio. Hoy tenemos temperaturas de 21 grados. La máxima será de 29 grados. Y el sol inicia su ascenso a las 6 y 56 y empieza a dejarse, a no dejarse ver, a las 6 y 48 ya en el ocaso de la tarde. Bueno, gracias, Julio, por las informaciones del clima, cómo anda el asunto. Bueno, y aprovechamos para saludar a Carolina Medina, que se integra con nosotros en este momento. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Jerjá. Buenos días, Julio. Buenos días, Julio. Salió el sol en esta temporada. Buenos días a toda la gente. Eh, anota esa, le salió el sol a las 6 y 7. ¿Qué? ¿Sabes? Sí, sí, las 6, no, las 7 y 7. A las 7 y 7. Que mi abuela no se pierde el programa, o sea, eso es desde que se levanta y está ahí ayer, estaban debatiendo el tema de Margarita. Y así, y Julio me mandó algo y te mando, y por Yerjan siempre, como lo que se da y eso. Pero me moría de la risa con ella, así que saludos para mi abuela, que siempre está en síntomas. ¿Cómo se llama ella? Severina. Severina. Pero ella no se lo pierde, porque Rosa Bobonagua. ¿Con Bobonagua? Sí. ¿Y de dónde es ese apellido? Francés. Sí. Yo de Jarabacoa, vean, que muchos franceses. Pero mire, yo no había oído nunca ese apellido. Bobonagua. Así fue el apellido que leímos aquí ayer, Glass. Glass. Bueno, pues, saludos a la profesora. Valentina Glass, no sé si te recuerdas. Severina. Severina, Severina es Rosa Bobonagua. Carolina tiene sangre francesa. No, fíjense, mucho cuidado, Paul. Ella tiene sangre francesa. Ahora que le veo la cara, si tiene se parece a una francesita. Hoy es viernes de chocolate. Sí, sí. Ya le entregaste la cuestión a las mujeres. Bueno, señores, vamos a entrar en materia aquí en nuestro programa de mañana. Buenos días para los que se integran en este momento. Perfecto. Bueno, y Salud Pública confirma un segundo caso de coronavirus. El Ministerio de Salud Pública ha confirmado el segundo caso de coronavirus en el país. Se trata de una extranjera, creo que canadiense. 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 Una anciana de 70 y algo de años. Sí, esa está en un peligro mayor porque el coronavirus ataca a los más débiles. Cuando ataca a personas de esa edad, pues hay más riesgo que en el caso de una persona más joven. Así es que, bueno, hay otro caso en el país. Habría que ver las circunstancias en las que se produce este caso y ver si hay la posibilidad de que la infección comience a nivel ya. Ella entró sin síntomas, luego se manifestaron los síntomas y decía el Ministro de Salud Pública que ahora está en el proceso de captar a todas las personas que tuvieron en contacto con ella para precisamente darle seguimiento y usar el protocolo. Pero ella va evolucionando bien, dijo el Ministro. La señora estuvo hospedada en el hotel Viva, en Valle de Ibe. Viva Vida. Esto es en la zona de las Romanas. Entonces, bueno, vamos a ver si tiene más información. No, no, no. Ok, bien. Entonces, lo que nos dice esto es que hay que poner mayor atención y énfasis, aunque los dos casos, increíblemente, las dos personas han llegado sanas al país. Habría nosotros que, deberíamos nosotros entonces preguntarnos, ¿debería el país tomar algún tipo de medida en sus fronteras? Esos países que están infectados, porque entonces van a continuar llegando personas asintomáticas que estarán, o sea, trayendo el virus acá a nuestro país. Es que la única manera sería que nadie entre. Exacto. Bueno, pero entonces habría que ver si esta medida es lo que hay que hacer. Tú puedes entrar. Es muy difícil. Es muy difícil, claro. Tú puedes entrar y no tener síntomas, a menos que se haga lo que hizo Corea. Corea le hizo análisis a todo el que estaba en el área donde empezó el problema y encontró cerca de un 40 por ciento que aún no teniendo los síntomas manifiestos, sí tenían el virus. Entonces, lo extraño es que no se ha propagado. O sea, el italiano tiene días y días aquí y esto, una de las características de este virus es que se propaga de manera muy fácil y no tenemos a una sola persona aparte de él que se haya contagiado. Recuerda que en el proceso de incubación el virus no contagia y por esa razón pasan estas cosas. Imagínate estar haciéndole análisis a más de 600.000 personas que entran diariamente. Pero creo, creo, no puedo afirmar esta información. Creo que los expertos sí han manifestado que se contagian, creo, en el proceso de incubación. Es bueno actualizar esa información, pero de todas maneras hay que destacar que en Italia, fíjate que cuando aparecieron los primeros casos, el gobierno comenzó de una vez a identificar a las personas que habían tenido algún tipo de contacto y hacer los análisis inmediatamente. Y rápidamente aumentó la cantidad, pero era porque el gobierno estaba haciendo las investigaciones. Buscó a todo el que había tenido contacto o había estado en la zona de China y luego los que habían tenido contacto con esas personas que habían estado en esa zona. Y entonces aumentó rapidísimo la cantidad, incluso fueron unos primeros 10, después subió casi a 300, porque el gobierno comenzó a buscarlo y hacerle análisis. Aquí yo no creo que se esté haciendo eso. Eso es un caso. No, no, porque no se está haciendo, porque el ministerio lo hubiera dicho. Aquí vi que aislaron a una familia italiana, le hicieron los análisis bien, salieron negativos, pero yo no creo que hayan buscado a todo el que estaba en el hotel. Buscaron a 40 personas. Es por eso que se dan casos como si fueran exponenciales. Tú tienes los primeros casos y después es que se van descubriendo. Y llega a un momento tal que llega a un pico bien alto, precisamente por eso, por el seguimiento, porque es como una naranja podrida en una canasta. Exacto. De naranja. Y así se va contaminando. Doctor, permítame resaltar algo. Uno de los primeros pasos para tener precaución para el contagio es lavarse las manos bien lavadas. Y aquí tenemos problemas. 20 segundos. Y aquí tenemos problemas de agua, tenemos problemas de agua potable. Nosotros tenemos problemas, imagínense en las escuelas que casi no hay agua. Entonces, todas esas son medidas que el Estado debe tomar ya, ya, aunque sea poniendo una llave común. Por ejemplo, debiera de iniciarse una campaña para lograr que bajen de precio los manitas limpias, porque eso también ayuda. Claro, claro, ayuda bastante. En la medida, creo que un potecito chiquito cuesta 80, 90 pesos. El plástico, el pequeñito cuesta 80, 90 pesos. Eso es innecesario. Eso debía estar a 30, 40 pesos. Sí, claro, claro. Para que la gente pueda comprar. Eso es glicelina con alcohol. Exactamente. Eso debiera de... Bueno, debo decirle que el Ministro de Salud reiteró que el virus aún no circula en el país, ya que se trata de dos casos que han sido importados. Los dos casos confirmados de coronavirus no llegaron en el mismo vuelo. El italiano llegó el 22 de febrero y la canadiense el 25 de febrero. El pasado domingo, primero de marzo, el Ministro de Salud Pública confirmó el primer caso de enfermedad en el país. Un italiano de 62 años, el cual se encontraba hospedado en un hotel desde el 22 de febrero. Vamos a ver si... Por cierto, ¿no se sabe cómo se llama el italiano? No, no han revelado el nombre del italiano. Ya los muchachos... Amado, ¿qué quieres decir con él? Pero lo presentaron, o sea, lo presentaron ahí a él como que era un... A ti te ponen y parece un italiano. O sea, miren, disfrútenlo ahí, es una locura. Ya los muchachos llegan... Muy mal, muy mal se han manejado. Ya los muchachos que estaban en Ucrania cumplieron ya la cuarentena a los 14 días y llegan el sábado a las 11 y algo al aeropuerto de las Américas. Sí, mañana, mañana. ¿A las 11? Sí, a las 11 y 15 por ahí. Ellos no tienen una entrevista exclusiva para Telenor. Hay que amarrar eso. Hay que amarrar. Ah, pero muy bien, muy bien. Tenemos las declaraciones. ¿Eh? Tenemos las declaraciones. Bueno, vamos a verlas. Si tenemos las declaraciones. La población dominicana, la detección del segundo caso de coronavirus o COVID-19 en una ciudadana canadiense de 70 años de edad que a los exámenes presenta el COVID-19 positivo y influencia negativa. Como decía, es una femenina de 70 años de edad de nacionalidad canadiense procedente de la ciudad de Toronto, Canadá, que ingresó al territorio dominicano el día 22 de febrero de este año sin síntomas. El día 28 de febrero inició síntomas caracterizados por top productiva, malestar general, sin historia de fiebre, antecedentes patológicos personales de hipertensión y viaja acompañada de su esposo, quien se mantiene sin síntomas hasta el momento. Por tanto, se indicó el aislamiento en su habitación, mascarilla, se tomó la muestra respiratoria para procesar en el laboratorio nacional mediante exopado naso farinche. Ya los resultados se los hemos puesto. Ingresó al país a través del aeropuerto de La Romana en la fecha indicada, con una hora de llegada de 9.30 pm en el vuelo TS-182 de Air Transat. Este es el segundo caso importado, como ustedes pueden ver. Y quiero repetir nueva vez este segundo caso, igual que el primero, cuya procedencia es de Italia, esta es una ciudadana canadiense. No hay la circulación comunitaria del virus a la fecha de hoy. Acabamos de concluir un proceso de revisión de seis casos adicionales, de los cuales ustedes recordarán la familia italiana, una pareja con su hija y una nieta, que salieron todos negativos al COVID-2. Por tanto, ya fueron despachados y se retiraron a su hotel porque lo que presentaban era la influencia común que está circulando en el país. Los otros seis casos, a que hago alusión, también fueron negativos en las pruebas que se realizaron. Es un... un total de 10 pacientes que fueron revisados en los últimos días una vez que se han tomado la muerte. Bueno. Muy bien. Bueno, señores. La gente se pregunta así en la calle y a nivel coloquial ¿estarán haciendo las autoridades lo correcto con el manejo de esta situación que todavía no se ha convertido en una situación digamos difícil para el país? Tenemos dos casos importados de coronavirus registrados en la República Dominicana. Ahora, ¿hay un descreimiento con las autoridades por el manejo, por una serie de información que a veces es contradictoria y que tiene tendencia a crear dudas? Sobre todo en esta fase electoral en la que nos encontramos donde a eso se suma el tema de la credibilidad del gobierno como tal, como entidad. ¿Verdad? Entonces, es una pregunta que uno se hace y no hay respuesta realmente. Lo que hay que, yo lo que pienso que tenemos que confiar, no nos queda de otra. Claro. Porque no podemos asumir las responsabilidades del Ministerio de Salud ni de ningún otro ministerio. Tampoco podemos abalanzarnos sobre la situación para resolverla nosotros. Lo que quiere decir que tenemos que confiar. Lo que sí debemos es estar vigilantes para que las informaciones que nos brinden tengan una, por lo menos, una apariencia de credibilidad y al mismo tiempo la sociedad debe asumir esto con responsabilidad en el sentido de no especular. No hablemos de cosas que no sepamos, no alarmemos al resto de la población, sobre todo un país donde hay una alta cantidad de analfabetos funcionales. No solamente analfabetos como tal, sino funcionales que son los peores, que son aquellos que saben leer y escribir pero no tienen las herramientas suficientes para entender el mundo que les rodea y eso es problemático en una nación. A propósito de eso, yo quisiera preguntarme ¿qué está pasando con los medios de comunicación? O sea, si tú te pones a darle seguimiento continuo a los medios de comunicación, especialmente a los diarios digitales, de carácter nacional, la premura, esa desesperación por publicar primero, los está llevando a cometer muchísimos errores incluso, se vio ayer que tuvo que Salud Pública salir a desmentir que no era cierto que había fallecido el italiano porque ya se estaba cocinando esto incluso, vi esto con relación a otro tema, vi ayer que el propio Listín Diario y después lo borró, yo no pude hacerle captura en el momento porque pensaba que era cierta la noticia, vi que el Listín Diario publicó, se suspende el diálogo de lo que se dio ayer entre los partidos políticos, pero cuando tú entras a la información más adelante, ves que no fue que se suspendió, sino que hubo un acuerdo y acordaron entonces continuar en el día de hoy, tú dices, y te lo publicaron así en primera plana y tú dices, pero cuál es la... El racionalismo. Exactamente, están provocando una especie de amarillismo dentro de la comunicación, quizás por dar el golpe primero o por captar la mayor cantidad de entradas, de visitas a sus diferentes páginas. Mira, cuando aquel famoso enfrentamiento entre Vincho Castillo y Jorge Blanco por el tema de la corrupción, ocurrió un dato interesante, pero vamos a saludar a Francis que se acaba de integrar con una chamarra tipo militar que recuerda los tiempos de gloria en las montañas, ¿verdad? Escarfada de quisqueya. Le falta la gorrita de la niña. Ah, cuadrada de la cuadrada, esa no, se la pones. Ay, no, ay, no, ay, no. Buenos días, Francis. Buenos días, Marcos, buenos días, Yayan, Carolina y Fulvia, amables televidentes. bueno, Francis. Sí, tú, bueno. Ay, no. Yo agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él. Necesitamos inteligencia para entender. Bien. Gracias. Mira, lo que decía era que en última hora, bueno, el periódico El Itin Diario era de los peyeranos, los peyeranos estaban muy cercanos a través de el peyerano, la oficina de abogados estaba muy cercano a Jorge Blanco y de alguna manera había un apoyo velado del periódico al gobierno de Jorge Blanco que luego lo fue soltando porque no hubo forma. entonces había el última hora también era parte de ese staff, ¿no? De periódicos, de medios de los peyeranos y entonces el última hora era un periódico muy amarillita, muy, tú sabes, muy rápido, El Itin era más sobrio y Vincio Gatillo le decía El Itincito borracho. 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 Mira. Parece ser que ahora con las redes sociales que se prendió fue el viejo. Sí, sí, está prometiendo errores. Lo que sí es que ciertamente yo no sé si lo entienden pero al gobierno no le interesa más que asegurar que hay diálogo en el terreno que ellos propusieron. No llegaron a entrar Paliza ni nadie. Decir que hubo diálogo solamente porque hoy anuncian Sí, sí, hubo diálogo. No, no, no hubo diálogo, se pararon y Paliza no llegó a entrar y no lo trataron Eso fue la primera vez ayer sí lo hubo ayer se sentaron y llegaron a acuerdos acordados. Lo que tú sabes que fue lo que llegaron y se pararon ¿Tú sabes quién fue que el PRD no va a participar? Yo quisiera que producción por favor para que coloque que el PRD el PRM el primer día ayer sí ayer hubo diálogo tenemos que seguir las informaciones para dar la información correcta al público si hubo diálogo incluso No me digas que yo la estoy dando incorrecta te estoy diciendo que para nosotros eso no es diálogo Sí hubo acuerdos ayer entre el PRM y el PLD incluso se vio cuando ellos dijeron el PLD y el PRM han dado muestra de civismo en el día de hoy porque llegaron para seguir eso está dentro de uno de nuestros temas de hoy vamos entonces a dejarlo y concluir con lo del coronavirus mira quiero destacar una información en relación a eso en una rueda de prensa ayer por el embajador chino en República Dominicana daba los datos de que se descubrió el brote de coronavirus aquí bueno en China llegaron al país 33 chinos desde ese momento a la fecha ninguno de ellos y hasta ahora tenemos toda la información de que no hay un ciudadano chino que padezca del virus de estos 33 que han entrado al país hay 4 que lo tienen en observación no déjame ver vamos a dar la información correcta tanto 100 si cuidado de esos de ellos hay 8 que están pero en autoaislamiento o sea ellos propiamente han tomado las medidas de no estar en las calles porque tienen algún tipo de condiciones el embajador chino anunció la prohibición de entrada de chinos aquí al país para evitar las posibles contagios bueno buena medida bien señores bien entonces vamos a ver que nos dicen nuestros amigos en whatsapp bueno Tito Enríquez desde Nueva York con relación a la pregunta vamos a poner a la gente en contexto con la pregunta Israel apagaste el monitor dice la pregunta del día considera usted que las autoridades de salud pública han restado importancia a casos positivos de coronavirus en el país dice Tito Enríquez muy negativo esa gente está pendiente a su política que le importa a ellos a los ciudadanos dice Tito Enríquez Daini Díaz desde Pimentel le dice sí porque lo han cogido suave paciente con esa enfermedad y saludando en cámara como si todo fuese un montaje no entendí dice Daini Mariela de la Joya San Francisco de Macorís nos manda esta foto y dice quiero felicitar a mi hermana que el domingo está de fiesta de cumpleaños te quiero hermana Chiqui de parte de su hermana Mariela así que ponle la música Rafaelito a los jóvenes esa es la nueva esa felicidades para Chiqui que está de fiesta de cumpleaños el próximo domingo Julio Ureña nos manda aquí el link atención a la gente muy importante esto que manda Fulvio este link para que usted entre a la Junta Central Electoral denle a ahí muchachos se verifique a ver si usted fue cambiado de colegio electoral o de básicamente de centro porque no se cambiaron los colegios sino los o sea no a la persona sino a algunos colegios algunos colegios del lugar así que verifíquese antes del día 15 tienen más de una semana para eso yo le he mandado aquí esta foto ahí se está verificando exacto vamos a ver se verificó uno de los muchachos ahí dice que él vota donde que vota yo no lo veo ahí dice todos los detalles profesor bueno en la escuela primaria profesor porfirio pregúntale a él si lo cambiaron o si era el que votaba anteriormente lo cambiaron que es ahí mismo dice él yo le he mandado aquí vía whatsapp esta fotografía para corregir a mi compañero Francis mira esa fue la reunión si la pueden agrandar muchachos esa fue la reunión el el diálogo de ayer de un lado se ven los dirigentes del PRM mira Paliza mira Orlando Jorge mira y del otro lado tú puedes ver ahí al PLD y en el fondo ya la gente del CES ahí nada más faltan los muchachos de los calderos exactamente o sea que estaban todos menos el PRD que no se le permitió estar y que estaban luego reclamando que por qué lo dejaron fuera creo que deberían estar todos los partidos no lo que pasa que fue ahí que simplemente se tomó esa medida y que posiblemente no no pero hubo acuerdo ayer hubo diálogo hubo diálogo ayer acordaron de que las próximas se van a transmitir en vivo hoy es que va a haber si hoy se transmite en vivo pero por Dios déjame terminar la información para que no desinforme a la gente por Dios ellos ahí acordaron en diálogo haga lo que usted entienda vamos a dejarlo para ahorita sí sí correcto vamos a seguir con lo pasado Dios mío seguimos con Reynaldo Hernández dice amado y el Jan Francis dígame dónde parará la entelequia de nuestro colegio de abogados asaltado por delincuentes con toga ay de verdad le tienen la cuenta embargada según mis informaciones al colegio de abogados y no pueden hacer nada claro y entonces qué va a pasar con eso yo te voy a decir una cosa independientemente de que por ejemplo yo no he tenido nunca una relación muy fluida con Ridalmi Rodríguez que es el actual presidente que lo era creo que está ese es su segundo periodo todavía porque están suspendidas las elecciones exactamente pero bueno la cuestión es que independientemente de eso debo entender debo reconocer que él ha manejado con buen desempeño la el colegio de abogados que realmente es una entelequia pero no por por lo que dice el amigo realmente yo no entendí qué es lo que pasa no no parece que hay alguna situación y él está diciendo que está llena de ladrones no es verdad el colegio de abogados ha tenido dificultades que no tienen nada que ver con cuestiones de corrupción si lo dice así entonces todo lo que pertenece al colegio tenemos el carnet estamos en el mismo grupo que explique eso Reinaldo claro María del Carmen de San Francisco nos manda una postal de que tenga un maravilloso día gracias Luis Gabriel de la Yagüiza dice con relación a la pregunta del día dice que sí que las autoridades lo han tomado con ligereza porque en realidad esa enfermedad no representa una amenaza además con el clima que tenemos no prolifera la enfermedad eso es mentira nadie ha confirmado lo del clima nadie ha confirmado eso Edi Muñoz nos manda ahí una invitación de algo que del PRM pasa por la administración Edi Muñoz 1507 nos manda una postal gracias no quiero descargar aquí y el 9636 dice que es Juan de sector Vistal Valle en San Francisco de Macorís sigue escribiendo bien señores y se dice de manera regular en este programa que es lo que se hace tras las cámaras es más bueno bueno buenos días para todos los que se suman en este momento a nuestro espacio la pregunta del día la pregunta de hoy es que considera usted que autoridades de salud pública han restado importancia casos positivos positivos perdón de coronavirus señores hasta Margarita se le ha pegado la cosa a Margarita Sedeño con la pregunta del día he visto algunas opiniones la gente carga la responsabilidad del gobierno pero en realidad yo pienso que salud pública ha estado sobre el asunto y lo ha estado haciendo hasta ahora con lo que me parece que lo está haciendo correctamente porque es algo que nosotros no podemos evitar es inevitable que llegue a este país y que los dominicanos se infecten hasta ahora han habido dos casos comprobados de coronavirus importados digamos que vienen de extranjeros que vienen aquí pero hay que esperar no podemos pensar en que no va a pasar no podemos pensar de que este país aquí vive Dios y que nos van a proteger no va a pasar porque es una pandemia es algo que está en el mundo entero y que va a llegar al resto del mundo donde no ha llegado entonces aquí va a llegar lo que hay que tener en cuenta es que la sociedad también tiene que ayudar sobre todo con el tema de la higiene somos muy dados a comer en la calle a echarle mano a un mulo de pollo y agarrarlo como si fuera un bate de pelota y entrarle eso hay que dejarlo usted tiene que tratar de ser aunque hay un amigo mío que dice el que comió bofe en la libertad no le pasa nada doctor ahí se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir hola que tal nordestanos hola comentando aquí que tú tienes un cuadro de bachatero bachatero y que como dice Luis Vargas recuerden ustedes que este año el otro año fue que fue reconocido la bachata verdad si si el pasado año patrimonio intangible intangible de la humanidad son buenas esa bachatica doctor claro la bachata es una música tradicional antes era la música de cabaret música de guardia el cachivache le decían cachivache música de guardia en mi tiempo le decían cachivache cuando comenzó cuando era ñuñahito era ñuñahito cuando comenzó este Leonardo Paniagua así es justamente ese es su origen música conocida en aquel momento cachivache música de barra música de guardia tenigrada en aquel momento una clase solamente que se escuchaban en las barras como se decía pero bueno ya es una realidad doctor que bonito están esos colores su contraste hoy su outfit el contraste con el outfit así que se dice verdad si si te queda bien que bueno bien unos rosaditos por ahí pero bueno Carolina hola buenos días Vladimir como estás muy bien gracias a Dios como te amanece Carolina bien bien quiero verte integrada más adelante quiero verte porque hoy es viernes en la canción necesito verte integrada Carolina por favor hay gente que me está diciendo en la calle que es lo que le pasa a esa joven a ella no le gusta nada dice Frank por Dios Francis hermano aconsejamela ella debe discurirse en estos asuntos porque después van a pensar que es una joven sin sentimientos sin que nada le mueva que me lo han dicho ya me dicen y de que que está hecha ella bajale algo Francis Julio hermano desesperado Julio te tengo una canción hoy desesperado Julio te tengo una canción hoy que sé que te va a gustar me va a romper el alma no sé si te traigas recuerdos no importa pero bueno que me traigas recuerdos ahí vamos inmediatamente de eso se vive la vida miren ya en el ámbito local regional señores la ATMAE asociación de padres madres y amigos de la escuela denuncia filtraciones y otras problemáticas que imperan en la escuela padre hebrea aquí en San Francisco de Macorís ahí está así se encuentra la antigua padre hebrea vamos a ver lo que nos dice Yadira García quien convoca una asamblea para tratar a ese tema adelante estamos convocando para mañana para el viernes 6 a las 2 de la tarde a todos los padres madre tutores amigos comerciantes juntas de vecinos de esta comunidad del capacito para que nos acompañen a una importante reunión que sostendremos mañana por la situación que está pasando en la escuela padre hebrea la escuela padre hebrea está en un deterioro total hay muchas grietas hay aulas que no están que no la están utilizando porque están al bordo de desplomarse y para nosotros los padres es una gran preocupación que nuestros niños estén expuestos a cualquier situación los baños no hay agua están inservibles no pueden utilizarlo el sistema cloacal está tapado o sea aquí hay un foco de contaminación en la totalidad por lo que estamos esperando que cada padre acuda y cada miembro de la comunidad comerciante junta de vecinos la iglesia católica la iglesia evangélica para que nos apoyen para ver qué hacer en esta situación señores se entrega en el día de ayer el acusado de realizar un disparo al aire en el cementerio de Gesemaní aquí en San Francisco de Macorís disparo que le cegó la vida a un joven cuando estaba encima de una bóveda ahí está Sterling Jorge Taveras acusado de cegarle la vida a Daivy Paulino Tineo de 23 años veamos estábamos ahí en el cementerio yo fui a acompañar a ese amigo era muy reconocido como hijo desde pequeño estudiamos juntos una balacera y todos salimos corriendo yo salí corriendo porque imagínense uno nunca se va a quedar donde están tirando tiros yo simplemente me mandé también porque imagínense yo vi que todo nunca se mandó yo no me voy a quedar y me mandé salimos yo voy a mi casa me trajo mi suerte y me voy a trabajar porque yo trabajo de noche yo trabajo en un restaurante ¿qué es la prueba? ¿qué es la prueba? ¿qué es la prueba? ¿qué es la prueba? no sé gente me quieren hacer daño porque hay mucha gente que dicen como que viene el problema por la vaina de Henry que mató dicen que Henry mató a ese muchacho y creen como que yo estoy implicado en eso yo no sé de eso yo nunca he tenido armas de fuego ¿tú nunca salió de San Francisco de Macorís? no yo nunca he salido de San Francisco de Macorís nunca señores miren vamos a ver este video que muestra el momento en el que un anciano es agredido por otra persona por un mudo se dice el señor Fausto Jiménez Roja agredido de un golpe esto fue en el caimito de Zenobí miren el agresor ahí tienen la gorra negra y el suerte rojo el señor miren cuando lo sale le pega el golpe al señor cae inmediatamente un señor de más de 80 años mirenlo ahí que no se puede parar este señor caramba porque sufrió una fractura en una de sus piernas que aún lo mantienen interno la magnitud con la que este verdugo le golpeó al señor señor de más de 80 años repito esto fue en las afueras de un colmado en la comunidad de el caimito de Zenobí le provocó lesiones hay que decir que los familiares de ese anciano una vez más mirenlo ahí señores increíble como cae el señor están clamando justicia y que esa persona sea detenida apresada mirenlo ahí se le conoce como el mudo en la comunidad de el caimito grupo estudiantil denuncia problemáticas y deudas millonarias en el liceo Arcilia Pepín los estudiantes de la federación de estudiantes revolucionarios Fer adelante documento público nuestra organización estudiantil Fer lamenta el deterioro y la deuda millonaria en la que se encuentra este histórico centro educativo Arcilia Pepín problemáticas a las cuales las autoridades del distrito 07 y de nuestra regional se hacen de la vista gorda no es justo que las autoridades del ministerio de educación visiten este centro y vendan al pueblo dominicano una revolución educativa de calidad cuando Arcilia Pepín y el Américo Lugo tienen una deuda de más de 3 millones de pesos a los distribuidores de la merienda y por tal razón no han llegado dichos alimentos a los planteles es inaceptable que el ministro Peña Mirabal mentiroso del año visite varios centros educativos solo para vender popularidad y falsas promesas a los estudiantes y a la sociedad cuando todos sabemos que este centro tiene grandes necesidades como son arreglo de la infraestructura arreglo de electricidad arreglo de las canchas medicamentos del área de enfermerías y otras tantas necesidades más bueno vamos al whatsapp mis amigos vamos a ver lo que dicen nuestros amigos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren a través de la red social whatsapp bien iniciamos con el 1507 bien creo que se leyeron eso si es una actividad que tienen los muchachos en el círculo social de carlos burdier en adelante ah ok si si carlos burdier ok entonces vamos a ver que dice carlos la fuerza del pueblo no quiere diálogo lo que quiere es guerra leonel se le olvida la bomba que tiraron en el 2002 y le dio un mareo que de casualidad no se murió que no que deje de estar agitando que el 15 cuando cuenten los votos se le va a acabar la intolerancia aquí tenemos Manuel que va a hablar de eso están tomando un poquito de aliento lo del otro bando en contra de leones vamos a ver que dice Frederic en relación a la pregunta del día creo que estas personas se están haciendo de la vista gorda en este caso debemos de dar seguimiento en nuestra casa vamos a ver que dice eduard durante acá de san francisco yo considero que eso es más político qué enfermedad porque eso esos virus son viejos y no atacan y eso ataca más donde hay frío muchas gracias que la gente se está creyendo en eso Jesús Varga escríbanos Jesús por los mensajes por las recomendaciones dadas para ingerir infusión es más provechoso para combatir el virus esas infusiones calientes que tomar agua fría o infusiones frías ok pero es como el clima que la gente entonces mi osote de acá de san francisco dice buen día dice fior antigua dice buen día la votó vladi y le gustó a fior antiguo ahí chiquitete qué 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 cuántos recuerdos fior buenos días jóvenes qué romántico amaneció vladimir oíste y fulvio pregunta ella fulvio debe andar con el candidato presidencial del prm luis abinader que está aquí en san francisco de maturí vamos a ver juan criss tabares dice felicidades a mi cuñado por su gran paso al triunfo alexander me dicen que alexander se fue por el prm alexander baes y ahí lo veo se consiguió por qué no se fue por la fuerza del pueblo pero él de quién era él del pld mire abinader que tenga cuenta que la gente cuando está ganando todo el mundo se le quiere pegar que tenga mucho cuidado no lo digo por el joven sino por algunos otros casos por ahí en este momento nuestra entrevista del día nos acompaña el licenciado emmanuel trinidad cuello candidato alcalde por la fuerza del pueblo maestro amigo profesor hermano de muchos años emmanuel trinidad cómo estás emmanuel sí muy buenos días buenos días el amigo francis y a todos los televidentes que sigue este importante programa ha habido un criterio que lo hemos visto digamos picado en la noticia en boca de mucha gente la fuerza no quiere diálogo la fuerza del pueblo no quiere diálogo cuál es la realidad de esto mira realmente después del intento criminal de la democracia dominicana el compañero león de fernández hizo una locución al país en esa locución fijó una posición clara lo primero era de que el proceso debía ser investigado por la oea que incluso le pidió personalmente que no se ausentaran de aquí el instituto de la fundación de asuntos electorales que también están presentes y dentro de la propuesta también se planteó de que había que hacer un acuerdo político con todos los actores sin excepción ese fue el primero después vimos que la presidencia de la república en la persona del consultor jurídico coincidió con el doctor Lionel Fernández es decir es Lionel que está planteando el acuerdo entre todas las fuerzas políticas sin excepción pero vemos que de buenas a primeras el gobierno o mejor dicho el empresariado que era el que estaba haciendo propulsando este tipo de acuerdo le entrega la pelota al consejo económico y social que sin lugar a duda está establecido en la constitución de la república y que es un departamento adscrito al poder ejecutivo y nosotros entendemos que el poder ejecutivo no puede ser juez y parte y más aún con este consejo donde su su exponente principal Agrippino Núñez ya incluso estaba escribiendo su memoria le ha dicho para ahora que lo puedo contar fue su libro que incluso debemos decir que ese consejo económico social con la ley 1-12 de estrategia nacional de desarrollo establecía tres pactos que era el pacto eléctrico no primero el del escuela el pacto por la educación donde se establecía el 4% que fue el resultado incluso de una decisión de los candidatos en ese momento el pacto eléctrico y el pacto fiscal han brillado por su ausencia tanto el pacto eléctrico y el pacto fiscal esto se indica realmente que ellos no tienen inclusive la calidad moral porque si no cumplieron con esto no deben ser los protagonistas entonces se ha establecido eso que no deben ser ellos y se les envió una correspondencia bajo ninguna circunstancia no se quiere que no se participe en el diálogo se quiere el diálogo con toda la fuerza política incluso compañero leónel en esa locución la segunda locución planteaba que los jóvenes expresados en los diferentes escenarios que se habían hecho también tenían que darle participación vimos también que después que leónel plantea eso el candidato del partido oficial coincide con leónel es decir lo que queremos es de que este es un proceso que sea lo más diáfono posible con la mayor nivel de transparencia y de eso tiene calidad moral el compañero leónel porque recuérdese que leónel pidió hasta la saciedad de que había que hacer una adultería a lo que son el voto automatizado porque dice del día 6 de octubre se determinó de que había elementos que contribuyeron con lo que es el fraude que se dio ahí mismo en las pasadas elecciones donde todo el mundo dice que se hizo viral leónel tenía razón hasta el presidente Ernesto San Verde de Colombia dijo leónel tiene razón por eso es ahora que se vuelve el voto manual y se deja sin efecto el voto automatizado en conclusión amado lo que los planteamientos que ha hecho el compañero leónel fernández lo que procuran es preservar lo que es el nivel de democracia que hemos alcanzado y que bajo ninguna condición se vulnere lo que es la voluntad popular en las próximas elecciones bien en este momento tenemos o estamos a la espera de la próxima reunión ¿participará la fuerza del pueblo en este próximo diálogo convocado? si he conducido primero faltan actores porque nosotros decimos si está la católica debe estar también la evangélica y también los partidos minoritarios juegan un papel porque si se está buscando esa salida bueno amén pero se le envió una correspondencia en el caso específico de la fuerza del pueblo porque el partido reformista que representa lo que es la boleta y ellos también dijeron que no iban a participar en el caso del compañero yonel de la fuerza del pueblo no vamos a participar bajo la orientación de Agrippino Núñez del consejo económico y social Manuel entonces hemos visto que ya el sector gobierno ha aprovechado el escenario con la participación del PRM como que ya conformaron el el consenso se podría pensar que las decisiones que tome este organismo que por demás sabemos no está avalado por ley serán válidas y se llegará a un consenso aunque vayamos a elecciones sin ese diálogo que se ha planteado y fuera de un CES ellos van a tener que buscar el mecanismo el consejo nacional de hombres de empresas que aquí ha llevado la voz cantante tendrá que buscar un mecanismo para ampliar los actores que tienen que participar en el congreso yo creo que el PRM lo han cogido si se quiere asando batata como se establece porque hay una línea del gobierno de disminuir la figura del doctor Lionel Fernández y ellos entienden que con eso con la participación del PRM están aislando pero la realidad es otra y todo el mundo sabe que en la marcha que hicieron las dos fuerzas políticas de este país e incluso la bocina de y valga la la promoción del sol de la mañana tuvieron que admitir que habían más colores verdes que blancos eso significa que realmente es una realidad las encuestas que menos le dan a Lionel ¿cómo así Manuel? ¿tú estás diciendo que la fuerza del pueblo tiene más gente que el PRM? no estoy diciendo no ¿tú dijo que había más verde que blanco? había más participación de los verdes pero Jan yo creo que tú tienes que había y te repito más más colores verdes que blancos y no lo digo yo no estás diciendo contrario ahora bien lo que tú estás estableciendo es que yo estoy diciendo que no es eso que tiene más gente pero es eso que había más gente porque eso es lo que te está infiriendo y usted cree que no que no había más gente no yo no sé yo no estaba ahí bueno solamente hay que pensar lo que fue la visita de Luis Abinader frente al Congreso eso se recoge pero la prensa lo recogió eso estaba bien claro pero nada las encuestas que menos le dan a Lionel es un 17 y esperemos después de marzo después de este proceso electoral que nosotros venimos y mantenemos y le llamamos al PRM que se cuide de ese todo oficial que se cuide de ese todo oficial en ese tipo de negociación que se está estableciendo Emanuel no se puede considerar que es una actitud muy rígida la de Lionel de no participar tomando en cuenta de que ya por ejemplo el PRM está participando de que ya se amplió de que van a participar los jóvenes de que van a participar va a estar participación ciudadana de que se va a transmitir en vivo tú puedes estar seguro que los jóvenes están llamando a otro tipo de acuerdos en el día de hoy los jóvenes no van a participar e incluso participación ciudadana está exigiendo que lo de ellos no debe ser solamente como observador porque en edad naval es decir que nosotros lo que entendemos es que deben participar mayor nivel de fuerza y que el liderazgo de la negociación en vez de cogerlo el consejo económico y social bajo la tutela de Agrippino Núñez que no tiene la calidad para eso debe ejercerlo el consejo nacional de hombres de empresa con respecto a la inquietud de Yaya eso es acento y dice movimientos civiles rechazan mediación del CES y convocan a diálogo para este viernes es decir que ellos no van a participar de este diálogo porque en el CES no lo van a hacer una pregunta suponiendo no no es que ellos entienden que el CES míralo ahí dice acento diario movimientos civiles rechazan mediación del CES no es que no lo ha invitado es que lo rechazan y ellos prefieren hacer uno hoy en nombre de esos movimientos porque eso es importante saberlo los movimientos civiles somos pueblo creo en ti y Santiago Presta en alianza con grupos manifestantes rechazaron este jueves la mediación del consejo económico y social CES en el diálogo entre diversos sectores políticos económicos y sociales a raíz de la crisis es que ellos se le olvidan que a raíz de lo que fue la investigación que se hizo a Punta Catalina recordarán ustedes que tuvo que la misma carita Pino Núñez y el grupo de acero estrella que dijo que no había sobrevaluación hay que actualizarlo sin embargo es un diálogo donde está el Conep que usted está diciendo que el Conep es el que debe llevar la voz cantante el Conep está ahí y ahí está representado en una gran parte de los sectores de la sociedad pero es un diálogo no deja de ser un diálogo bien vamos a suponer que el diálogo se dé ¿qué espera tú como político que surja de ese diálogo? bueno lo primero es de que en ese diálogo producto de una serie de acuerdos debe realizarse una elección con la mayor transparencia posible y que los actores representen acarten los resultados porque de lo contrario de este proceso no hacerse con todos los elementos que contribuyan a la transparencia no va a haber elecciones en el 17 el 17 entonces de mayo que es lo que se estamos procurando es decir que lo que se está buscando es el mayor nivel de consenso posible un elemento importante dentro de ese acuerdo y es la veudidad que tiene que tener la Junta Central Electoral la Junta Central Electoral en este proceso no se puede quedar solo además de ser supervisado por la OEA y por el Instituto de Fundación de Asuntos Electorales debe de dar cinco personas prestantes o instituciones del país que estén velando por el fiel cumplimiento de esos acuerdos por ejemplo ahí está ya se estableció que no hay tiempo suficiente para definir los responsables del crimen hecho en las elecciones pasadas bueno eso está bien porque es preferible hacer una doctoría correcta y no anticipar informaciones que no tengan el aval correspondiente entonces nosotros consideramos de que ese elemento también debe estar presente antes de las elecciones del 17 de mayo porque si bien es cierto no hay tiempo para ahora para el marzo pero si tiene que haber tiempo suficiente para mayo incluso debe encargar con los responsables de esa situación nosotros entendemos de que así como pedimos que el encargado de informática debía ser suspendido y está suspendido debió ser al otro día pero ya se hizo eso correcto debe de estar una comisión permanente ahí en el centro de cómputo porque aunque no es el voto automatizado el escrutinio va a ser escaneado y es un elemento que se puede prestar también a situaciones de deviación de los resultados electorales entonces retomando la posición de la fuerza del pueblo no ha surgido y de ese frente y del frente solamente eso hay 14 partidos y 7 partidos que están representados dos aspectos que no sea el CES el escenario y la inclusión de los jóvenes correcto solamente si pero que en las negociaciones nosotros planteamos además se han dado algunos aspectos ya aprobado la junta como es el caso de la no no introducir teléfono de que en el escrutinio se puedan ya entonces formalizar y grabarse que sea público elemento que nosotros planteamos y entendemos que un elemento que está también pendiente que es una comisión de veedores ante la junta central electoral que acompañe lo que todo es el proceso el de marzo y también el de mayo Trinidad ustedes han propuesto o tienen en algún listado las personas que ustedes entienden que deberían de formar parte de esos veedores nosotros desde un principio pues habíamos estado son veedores no bebedores no bebedores esa pero estos veedores no solamente se van a limitar a observar el comportamiento de la junta un acompañamiento va más allá un acompañamiento ¿pero qué no podrían ser? bueno una junta de notables queremos gente en la sociedad civil queremos veedores no sean ¿quiénes son? y entonces luego un conflicto ¿por quiénes son? podría ser una representación de la de la iglesia evangélica un representante ¿usted evangélico Trinidad? no escuché hoy no podría ser porque siempre son católicos no siempre son católicos pero ahí hay figuras como Miriam Germán para mencionar tu nombre el mismo ¿qué podría ser? lo que debe ser descartable agripino ya nosotros hicimos la propuesta aquí de que de que Freddy de la Cruz el rector de la Pucamama pudiera ser una una persona de la que conforme una pregunta figura prestante que tenga niveles de credibilidad y que se acepta por la población se ha propuesto al doctor al doctor Heredia y a eh otros notables negrovera que no sé yo tengo dos personas que nos escriben aquí en relación a bueno antes de una quiero hacerle la pregunta veo que la fuerza del pueblo entre la noche de ayer y la mañana de hoy está haciendo una denuncia de que hay una trama contra el ex jefe de la policía Guillermo Guzmán Fermín que tiene una tendencia a la verdad de favoritismo a la fuerza del pueblo ¿qué es lo que pasa ahí? bueno lo que se está tratando con eso y fue una denuncia clara donde el señor Monchi Fadur y Roberto Cruz que es su director del DNI se le acercaron al jefe de la policía de una forma de tratarlo de intimidar porque la verdad es que el sector oficialista se siente desesperado va a implicar cada día más la candidatura de Gonzalo Castillo y con esta decisión tomada incluso en el día de ayer que se hizo viral lo que fueron las declaraciones que dio Margarita en San Cristóbal donde su consciente lo traicionó y donde el último que tiene en su alma es a Gonzalo pues menciona a Lionel después menciona a Danilo y hace eso se quiso hablar de que fue un montaje yo creo que yo vi a Jan hablando de que te dio un mensaje eso fue claramente en la caravana última donde participó en San Cristóbal y ese elemento de desesperación se habla de Amar que después que pase el proceso electoral de estas elecciones de municipales van a darle paso a otros candidatos o sea es una demostración realmente de que el candidato oficialista va en picada libre Trinidad mira nos dice nos escribe Carlos a través de WhatsApp dice quien propone a que el diálogo lo dirija Agrippino fue Hipólito no el gobierno Hipólito es muy cercano al gobierno no no por lo que pasa no es que Agrippino es que Agrippino es representante del consejo económico social es el presidente del consejo si si no pero históricamente independientemente de que esté desacreditado históricamente Agrippino Núñez Collado ha sido una figura que la República Dominicana lo entiende como un mediador ya pero históricamente como usted establece siempre Hipólito ha coincidido con el gobierno con el oficialismo también básicamente con el Danielismo tenemos y no oyes partido Carlos tiene razón alguna gran parte de la juventud que está con el doctor Joné Fernández él tiene razón eso bien ponle otro micrófono aquel micrófono que no se esté escuchando bueno lo que dice Margarita Brito buen día esto va para Yerjan Emmanuel no dijo que Lionel tiene más gente o si no que ese día había más verde no pero yo tampoco dije eso yo le pregunté no pero yo le pregunté las preguntas son preguntas bueno bueno vamos a vamos a agradecer a Emmanuel la presencia y todas estas informaciones alrededor del diálogo hay esperanza en este país con el diálogo o sin diálogo de que las elecciones se produzcan de manera cívica normal y que pudiésemos nosotros mirar hacia el futuro sin mayores complicaciones mira lo importante de esto es que la vista a los ojos de los países amigos internacionales están aquí y el hecho que participa la OEA y organismos internacionales como el EFE yo creo que es la garantía de que se busca de que este sea un proceso transparente recuérdate que en la geopolítica de la región la República Dominicana juega un papel importante y yo creo que tanto los países europeos como Estados Unidos quieren de que aquí se produzca un proceso de una elección libre y de que gane aquellos que tengan los mejores resultados gracias candidato alcalde por la fuerza del pueblo aquí en San Francisco de Macorís y alto dirigente de la fuerza del pueblo señores nosotros volvemos en breve con más contenido mientras tanto vámonos a una pausa vámonos al whatsapp vamos a ver que dicen nuestros amigos de la red whatsapp así es domingo lópez desde new jersey nos escribe y dice yo quisiera que inviten al general de la plaza a su programa para hacerle unas cuantas preguntas bueno ahí está atención joani cordero invítalo basilio duarte de san francisco dice buen día se van les quedan minutos ya dice basilio duarte ramón flores de vista el valle dice saludo el gran vista el valle aún esperando el asfaltado prometido por dos pasados gobernador y gobernadora y el presente también donde está el bendito y tan esperado programa de asfaltado bienvenida hidalgo desde la villa olímpica nos manda hay un link de youtube y dice buenos días por favor escuchar esa perla en breve la escucharemos gracias carlos desde san francisco dice buen día que no que no manden leche al liceo de silvia pepín juegan pelota con ella como la leche que mandan aparentemente para el desayuno o la merienda bueno la cogen para jugar pelota dice carlos la llevan a los que están jugando pelota no se la llevan a los estudiantes para que la consuman y aparentemente se la tiran y la cogen para jugar pelota pues entonces no se la lleven es verdad atención a los directores de los diferentes liceos que están en ese centro son varios son tres reinaldo ortiz dice buenos días bendiciones para cada uno de ustedes y para cada miembro de su familia gracias reinaldo desde san francisco vamos a ver seguimos con ambioris de la guarana dice buenos días para todos quiero decirle que el 15 de marzo lenín campo síndico y es para allá que va no sé gracias elsa vamos a ver carlos burdier dice los jóvenes no van a participar bueno porque ya eso se leyó porque están dirigidos según él por leonel elsa tavera desde las cuadras le dice buenos días si pues lo están detectando a tiempo se refiere a la pregunta arlington peña desde washington dc dice buenos días ahora hay temas para largo política y coronavirus buenos días para la fuerza del pueblo y el pld ay dice la fuerza del pueblo y el pld según arlington es lo mismo oye ay que fuerte alexander fernández manda algo ahí que que fue reenviado lo vamos a leer juan jose la antigua dice buenos días mis amigos yo propongo que ese diálogo lo encabece félix bautista félix rodríguez y víctor díaz rúa esos son personas de gran solvencia moral coño que sarcasmo el cincuenta y cinco setenta y cinco dice saludo gran programa de mañana muy bueno un gran saludo mi abogado y comunicador francisco jose prado de arenoso saludos francisco jose prado un saludo a tu madre si todo eduard hernández dejó bonito tiene una queja ahí con relación a a telnor que dice que los que los controles le están viniendo a quinientos pesos bueno lo ideal es atención a gana hernández ven aquí a administración y ponte de acuerdo para ver cuál es tu situación no creo que sea un tema de interés general angelina de la ensanches de semana y dice nos manda ahí una postal de un niño muerto de risa y dice dios guíe en nuestro país la falta de conciencia paz y armonía ay bueno eso es lo que nos comentan los amigos teleaudientes importante señalar que la red whatsapp si francis que la junta emitió las resoluciones 020 019 la junta de la culata o la junta central electoral le explica oye si si no estamos hablando de la junta de la culata pero la junta de la culata no vaya con el chocolate cuando se calienta la junta cuando se calienta la junta comienza a crear problemas el ikea el motor entonces cuando hay problemas en la junta entonces está calentando ese motor ya entonces la junta que le están reparando el motor tratando de salvarlo emitió la resolución 020 que da autorización a grabar el escrutinio el escrutinio el conteo pero se suspende es decir no se permiten los celulares durante el proceso entonces también la de observación electoral fue aprobada y esos son pasos importantes antes de pasar con carolina y nos manda ramona de las cuarnas una felicitación atención muchachos en el whatsapp atención flaco dice hola para que me feliciten a mi hija que está de fiesta de cumpleaños joanne taveras ahí está joanne súbelo rafelito felicidades no tenía que hacer calentando felicidades joanne taveras en las cuarnas de parte de su madre ramona en este momento vamos a escuchar a carolina medina muchas gracias llegó el chocolate llegó por muchas gracias no te puede quejar de producción muy bien pónsela pónsela para el tiempo y pónsela mira que bien y ahí también hasta todos que trabajó todos los chicas yo no sé por qué ustedes se sorprenden porque ella no necesita photoshop ustedes sí yo sí yo lo admito yo necesito photoshop sí sí no viniendo acá ya hay que por estos muchachos la verdad yo necesito photoshop a mí hay que arreglar muchísimo no 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 mira este domingo 8 de marzo se se conmemora se celebra el día internacional de la mujer quiero destacar esta información a todas las damas que nos ven a los caballeros de darle la importancia no el día precisamente sino lo que aboga esto o sea los derechos de la mujer la búsqueda de la igualdad desde muchos muchos años la mujer siempre ha quedado en un segundo lugar tal vez no se le ha dado esa valoración o prioridad que se tiene como persona como ser humano estoy muy clara en esto que se dice de que la mujer y el hombre son igual o sea a mí me parece que el hombre tanto en su contextura física en la manera de pensar en la forma de ser no son iguales no somos personas o sea yo te corroboro eso no somos no puedo decir que Amado y yo somos igual porque hasta en lo que tiene que ver con la fuerza o sea no sería nunca lo mismo ahora sí hay un aspecto importantísimo que es la valoración como seres humanos como personas ahí sí somos y debemos de tener igualdad de condiciones cuando porque tú seas hombre o yo sea mujer se te dé un nivel de importancia o prioridad ahí no estamos de acuerdo debemos de continuar trabajando de continuar abogando para que las mujeres tomen o de por sí sola ella misma papeles preponderantes no de que sean empujadas creo que esto debe de ser iniciativa propia de cada uno por ejemplo con el tema de la política pero que las mujeres no participan que qué porcentaje hay o sea no se trata de que le den un porcentaje de un 30 de un 50 sencillamente que ellas decidan hacerlo creo que el propio accionar de darle un porciento de un 20 de un 50 ya te están dividiendo si quieres participar hazlo pero no porque haya una obligación de que hay de que tiene que tener una cuota si esto vino este tema de la cuota del porcentaje para que de alguna forma los actores políticos que la mayoría son hombres abran esos espacios a las damas pero hay que estar claro con esto la participación de la mujer en el caso específico de la vida política no es tanto como el hombre aparentemente el interés de las damas no es el mismo que los caballeros en cuanto a participación en los temas políticos y en la participación propia de esto ante todo esto nosotros sabemos que a través de la historia las mujeres han jugado papeles importantísimos y me siento super feliz producción Israel de el reconocimiento que se le ha hecho a nuestras hermanas Mirabal las mariposas están entre las 100 mujeres más influyentes de la revista Time hay que resaltar que estas mujeres heroicas valientes que no tenían la necesidad tal vez de arriesgar y de perder su vida como lo hicieron ante un régimen y decidieron salir a luchar decir y hacer lo que ellas entendían que no estaba correcto en un momento de nuestra historia super difícil super difícil donde teníamos a un hombre que no permitía que nadie le llevara la contraria que no permitía que nadie estuviera en contra de lo que él pensaba o hacía y esto le costó la vida a la misma uno de los mensajes o texto más famoso de una de las chicas no recuerdo cual de ella es que aún en su tumba sacaré la mano para continuar luchando por nuestro país y por esos ideales del Trujillo del tirano donde entendía que todo debía de ser bajo su mandato y así mismo fue creo que el impacto de la muerte de las mariposas en nuestro país incidieron de manera directa en que el pueblo entendiera una parte importante de la población entendiera que debíamos de acabar con el régimen quiero felicitar quiero felicitar a todas las mujeres y abogar y decirles que así mismo que debemos de seguir luchando porque se nos dé no que estemos detrás sino de lado tampoco delante se supone que es un asunto de que sencillamente somos personas somos seres humanos no somos iguales porque no lo somos es increíble la cantidad de mujeres es increíble la cantidad de mujeres que vemos día a día preparándose en las universidades en las escuelas en los en los cursos tecnológicos o sea en los talleres lo que vemos es básicamente mujeres y yo me pregunto siempre o sea de qué tiempo estamos hablando 10, 15, 20 años mediano plazo largo plazo donde las mujeres estarán o tendrán principalía en todos los aspectos de la vida en lo que tiene que ver con la intelectualidad la preparación los importantes puestos porque el hombre como que se ha dedicado más como al trabajo los de ahora porque un ejemplo amado que es maestro sabe que quienes se están preparando en las universidades en las escuelas son las damas son las mujeres y el hombre aunque sí bien es cierto que aún tiene la principalía la mayor parte en los diferentes estamentos en los aspectos más importantes de la vida política y del mundo pero los de ahora los muchachos los varones los hombres de ahora están como dejando de lado la preparación y todo lo que tiene que ver con esto vamos a recibir la llamadita y continuamos buenos días buen día buen día caballero ¿cómo estás? buen día caballero ¿quién? si yo el favorito si yo el favorito va a ganar aquí para París bueno ese no es el tema mi amigo pero bueno gracias por la llamada muchas gracias entonces pero que ameno ese amigo televidente que ameno eso ha sido televidente nuestro psiquio economista bueno entonces ante todo esto resaltar este domingo que no pase desapercibido felicitar a todas las damas a todos los organismos que tienen que ver con apoyar y sacar adelante sabemos que hay muchas mujeres en condiciones de situaciones que son afectadas con el tema del maltrato con la violencia a que se empoderen y que busquen la forma de que no sean afectadas y que estas tasas de feminicidios que nosotros tenemos que según la procuraduría han disminuido pues que continúen haciéndola de ser cierto el dato que ellos ofrecen debemos de limitarnos a las informaciones oficiales hay gente que trabaja en pro de la mujer y falta muchísimo por hacer está el tema que es un tanto pecaminoso del feminismo y del rol que se supone que debe de tener la mujer hoy día de si debe de ser que aunque la que trabaja la que se prepara esa responsabilidad del hogar esa responsabilidad de madre que si la mujer llega del trabajo o de la universidad tiene que continuar de igual forma con los quehaceres del hogar que o sea que papel debe de jugar el hombre pero Dios mío que papel debe de jugar el hombre en la casa que si debe de ayudar a su esposa a cocinar que a lavar que si la mujer es la que lleva la parte económica se da una situación de que entonces yo soy la que mando se da un caso muy especial muchas veces que cuando la mujer es la que tiene la mayor entrada económica o es quien la que aporta al hogar los roles de alguna forma varían contrario cuando es el hombre quien lleva esos aportes y ese soporte económico las cosas continúan igual entonces hay muchas cosas que nosotros podríamos tocar en este tema del rol de la mujer la importancia que tiene la misma esa búsqueda de igualdad de importancia de que somos seres humanos pero si somos diferente del tema del feminismo y lo que ha buscado lograr si ciertamente toda esta teoría de que la mujer es igual que el hombre de que tiene la misma fuerza y todo lo demás o sea en estos momentos creo que son muchos los retos en una una sociedad muy moderna donde hablar de cómo pensaban o cómo piensan nuestras abuelas o nuestras madres a la joven de hoy a la mujer de hoy a la que se prepara a la que va a la universidad a la que tal vez su norte no es sólo casarse y tener los hijos sino una vida un tanto diferente creo que el mundo en este sentido está evolucionando muchísimo y no sabríamos definir qué va a pasar con el rol de las damas que han cambiado su configuración y su manera de ver la vida bueno mira ojalá yo voy a abogar a la divina providencia que no me tergiversa en lo que voy a decir porque Amado me estaba escuchando ahí como lo que pasa es que te oigo hablar de ese tema en Garzas en tu opinión el tema de las hermanas Mirabal mira en la década del 80 mediado de los años 80 fin o principio de los 90 sobre todo en el ámbito sociológico los sociólogos pusieron de manifiesto una teoría y es la de desmitificar el Minotauro el Minotauro de acuerdo a la a la mitología griega era una persona un hijo del 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 rey Minos que tuvo una relación con una con una diosa y entonces Zeus que era el marido de la diosa que le pegó cuerno con el rey lo condenó a una vida de ser mitad mitad animal mitad humano por eso se llama Minotauro era un toro cuerpo de toro y de la cintura para arriba cuerpo humano lo de Minotauro se toma como una manera de referirse a la clase media porque la clase media ni es pobre pero tampoco es rica está en el medio entonces se utiliza esa expresión como una metáfora y yo digo la república dominicana tiene que desmitificar su Minotauro porque nosotros tenemos muchas equivocaciones en la historia por ejemplo yo te pregunto ¿por qué tres padres de la patria? ¿qué hizo cada quien para merecer esa se hubiera podido independizar y crear el objetivo sin cada uno de ellos o solo con uno se hubiera podido lograr es una pregunta que podríamos hacer por ejemplo al tema de las hermanas Mirabal yo siento yo siento que ha habido un reconocimiento hiperbólico hacia su persona porque incluso el marido de Minerva Manolo tiene muchos méritos y se le se le opacan frente a su esposa y sus cuñadas o sea yo pienso que debemos ser equilibrados ¿en qué consistió la lucha? la única de las tres que se metió de cabeza en la lucha fue Minerva se hizo abogada en la universidad tuvo al lado de su marido en la fundación del 14 de junio y estuvo y eso le ganó una situación con el régimen que finalmente terminó en muerte sus hermanas la acompañaban y corrieron la misma suerte pero en realidad en realidad claro yo no estoy hablando de que no tienen mérito no es eso por eso decía ojalá necesitan advertenciantes ojalá y la divina providencia me acompañe para que no tergiversen lo que yo diga porque yo le tengo muchísimo aprecio y cariño a esa familia sobre todo a mi hermano Jaime David que es un hermano a quien quiero respeto y con el que he tenido una relación de amistad de muchos años que incluso me invita a sus cabalgatas de manera muy especial pero cuál cabalgata el palo de coba pero Dios mío mira él hizo eso pero que le parece un caballito de palo pero él hizo eso tú sabes por qué Jaime hizo eso cuando yo le pregunté pero Jaime ve acá esto te está poniendo lo que me hizo lo que pasa es que hay muchísima gente que quiere que yo lo invite pero no tiene un caballo y quiere que yo consiga el caballo también pero él debió de ponerle eso al vídeo entonces él se montó en el caballito de palo para decirle de alguna manera a la gente si tú quieres caballo búscatelo tú o bótate en un caballo de palo una de las cosas que hace oye mi vida un momentito dame un segundito entonces lo que quiero decir es eso yo pienso que nosotros como sociedad debemos tener claro nuestra historia debemos tener claro qué es lo que ha ocurrido vuelvo y repito ojalá no me te deshile lo que acabo de decir es el momento en el que se dio tú sabes que las mujeres años atrás y más en esa época 1930 40 50 o sea el rol de la mujer era estar en la casa cuidar los niños cocinar fregar y salir de esos paradigmas que tiene una sociedad establecido pero no solo salir y jugar un rol que no es para mujeres en ese momento histórico pero esa parte entonces enfrentar a un régimen de esa calaña entonces que luego sean asesinadas es como esto que hace que la pongan en ese sitial en el cual tú de alguna forma pues no comprendes el porqué es como Duarte señores yo tengo una espina hace muchos años desde que aprendí la historia por qué Duarte no aceptó la presidencia de la primera junta central gubernativa carajo fuéramos otra cosa y es importante decir a propósito de lo que tú decías Amado que creo que incluso la historia dominicana hay que reescribirla ¿sabes por qué? porque se habla de tres padres de la patria pero se dejó de lado a los demás que también participaron por ejemplo como Juan Isidro Pérez el ilustre loco que tuvo una participación importantísima en la gesta pero que no aparece en ningún lado parece quizás sí citado por algún historiador pero en lo que tiene que ver con la gesta patria dominicana no aparece en ningún lado o sea no lo celebramos nunca no hay un día de él que tú lo puedas identificar ¿tú sabes de dónde le viene el mote del ilustre loco? que no hay un día no o sea que tú digas que hoy vamos a celebrar en la talicia de Juan Isidro Pérez no no lo hay Juan Isidro Jiménez Pérez no 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 Juan Isidro Pérez el ilustre loco ¿sabes por qué le decían ilustre loco? porque no se peinaba mucho y tenía el pelo ensortijado y era como muy muy festivo pero era era de los trinitarios y es importante destacar bueno vámonos al wasabi Tati Batista de San Francisco de Macoristo manda esto y dice deseo buenos días deseo preguntarle a ustedes su consideración a lo siguiente el PRM va a las primarias con dos mujeres en la boleta ya está cubierta la cuota de la mujer mi pregunta es es permite la nueva ley que esas dos mujeres o una de ellas no vayan a las elecciones aunque se le haya asegurado que ellas iban seguro es decir que hay dos mujeres que van por la cuota por el PRM y entonces dice ella que si se puede sacar a una de ellas y cambiarla por un hombre aunque ya se le haya asegurado su espacio según tengo información hay un pequeño impase ahí a lo interno del PRM con marianela lora y con dorina que supuestamente como que quieren hacer un cambio pero la cuota deben de cumplirla si no la junta no lo permite la junta es por ley y odalis cabiel de San Francisco de Macoristo nos manda la foto de esta bella joven y dice vamos a ver flaco atención para que me feliciten a mi sobrina Adri que cumple 14 años en el día de hoy así que felicidades para Adri que cumpla muchos años más que Dios la bendiga y que felicita Adri ustedes que están sentados ahí caramba felicidades Adri que cumpla muchos años más que Dios te bendiga y te haga una mujer de bien para la sociedad verdad ojalá sea política y que sea buena Castillo desde Vistal Valle nos dice buenos días y nos manda ahí una postal de Pepe Mujica expresidente de Uruguay dice hay gente que adora la plata y se mete en la política se adora tanto la plata que se metan en el comercio en la industria que haga lo que quiera no es pecado pero la política es para servir a la gente el mejor presidente Pepe Mujica expresidente de Uruguay entonces dice Tati Batista aquí entonces la pregunta que dice no es que no sabemos no tenemos la información de lo que está pasando a lo interno del PRM por tanto no podemos opinar al respecto y ella pregunta que si se puede cambiar pero si es por otra mujer que ella pregunta si es por otra mujer si porque la cuota es obligatoria ahora si hay que cambiarla y hay que cambiarla por un hombre si no afecta la cuota de la mujer exacto puede ser así me acaban de enviar déjenme ver aquí la información después de la pausa se la comentamos atención a Tati después de la pausa adelante nos vemos en breve no se vayan al regreso vamos a conversar acerca de si existe discriminación contra las mujeres en la República Dominicana bueno a propósito de que el próximo domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer República Dominicana se encuentra lejos de garantizar la eliminación de la discriminación en contra de las mujeres esto lo evidencian las altas tasas de mortalidad materna la tolerancia y naturalización del matrimonio infantil y los feminicidios así como los bajos niveles de participación femenina en los órganos de decisión del Estado así lo afirma el documento las promesas de los objetivos de desarrollo sostenibles y la situación de las mujeres dominicanas elaborado por el centro de estudio de género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo CEED INTED el estudio trata diferentes tópicos entre ellos que la penalización sin excepción del aborto es otra barrera importante en contra de las mujeres el 68.8% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado algún tipo de violencia sobre el tema político el CEG INTED establece en su informe que la participación política de las mujeres sigue siendo limitada y desigual así es que esto es lo que dice el centro el CEG INTED con relación a este tema de la discriminación bueno con relación a esto yo tengo varios días tratando esta parte de lo que tiene que ver con los derechos de la mujer y naturalmente ha sido una lucha de muchísimos años de la mujer de intentar tener los derechos y tener igualdad con el hombre últimamente se ha por ejemplo la República Dominicana se ha logrado si se quiere pero ya como dice ese estudio no al 100% y creo que eso va engrampado en lo que tiene que ver con la cultura nuestra porque incluyendo las propias mujeres las propias mujeres son machistas no en el sentido general tampoco voy a generalizar ¿verdad? pero las propias mujeres son machistas yo de eso hablaba hace unos días con relación a los derechos de la vicepresidenta las mamás de antes decían agarre su gallina que mi gallo está en la calle exactamente eso es una cultura por ejemplo de que ah mira tu hijo mi niña que agarre su gallina que mi gallo está suelto una cultura machista que se ha promovido a través de los años y pero ya estamos en una época bastante moderna donde la mujer incluso está ocupando los primeros lugares en las universidades el nivel de el porcentaje de mujeres es altísimo creo que supera al doble de lo que cuando viene a ver el triple de los hombres igual que también en las posiciones ya de los medios de comunicación en la política que creo que la mujer debe incursionar más en la política y ojalá que ahora sea un despertar pero realmente todavía falta mucho pero falta mucho no es lo que tiene que ver con la ley porque la ley lo establece la ley establece igualdad el hecho de una propia cuota te está limitando en las aulas universitarias de 20 estudiantes hay 15 entre 13 y 15 mujeres así y entre 5 y 7 hombres y eso va a tener un impacto claro a mediano plazo va a tener un impacto en la transformación de la sociedad y de quienes estarán al frente que esto no necesariamente sea bueno o malo pero va a cambiar cómo se maneja el mundo ante todo esto sobre la pregunta hay discriminalidad en la república dominicana discriminación discriminación sí perdón gracias amado hay discriminación en la república dominicana con el tema de la mujer si vas a solicitar un empleo más fácil se lo dan a un hombre creo que depende de la función sí tiene que ver entonces sería que no cada vez que uno va a dar una opinión acerca del rol de la mujer y la y su participación en la sociedad y cómo nos comportamos hombres y mujeres partiendo del del estereotipo que a mí y el que yo he aceptado es el más idóneo de llamar hombre y mujer porque ya encontramos que entramos entonces en un terreno de discusión de si se debe llamar mujer porque ha sido la costumbre que nos o como nos acostumbraron eso es los feministas o los que son de la corriente liberal de lo de la política de género quieren confundir quieren trastornar o han tratado de trastornar procurando tener de ello un nuevo estereotipo pero hay cuantos estereotipos del ser humano cientos para ello cientos y pico lo cual aleja cada vez más con certeza de que estaríamos discutiendo en un mismo plano siempre va a estar en contra cualquier opinión que yo dé porque mi mi formación y la sociedad en la que yo nací y me he criado tenemos esa concepción de que a la del sexo es decir al hombre se le llama hombre a la mujer mujer ahora bien con respecto a la participación eso va a tener íntimamente una condición de que cuáles son tus intereses hay quienes se inclinan por trabajo como que a una muchacha joven se incline por hacer trabajo de soldaduras y de mecánica industrial vamos a un ejemplo ahí frances mecánica industrial correcto el otro ejemplo que pones soldador tenemos a una mujer con la capacidad la voluntad primero el deseo de participar en ese sector y la preparación en esos sectores y tenemos a dos caballeros a la hora de la elección de uno y otro se evaluaría directamente el hecho de que sea mujer o sea hombre o sencillamente las cualidades capacidades que tiene esa mujer y si ella está por encima se decidiría por el hombre por la contextura física porque es hombre porque es un trabajo para hombre cuando entramos en la metalurgia lo más probable que tú calcules como jefe de planta es que un individuo que presenta que tiene experiencia porque trabajó en metalera tal y en metalera tal y con uno mollero así fuerte es muy probable que él gane porque simplemente el currículum más la contextura física le puede dar ahora si la mujer presenta experiencia en soldadura y metalurgia no creo que deba existir la discriminación porque se va a tratar de un operador manejando un equipo o de creando una estructura metálica es lo que yo creo que hoy puede estarse dando como es también el trabajo de chofer cuántas mujeres en Estados Unidos aquí yo he visto en Caribe Tour valga la promoción mujer hay chofer yo no he visto mujeres yo he ido de aquí a Santo Domingo con una mujer manejando en Caribe Tour yo no he tenido la oportunidad y los cubers en la capital manejando las mujeres eso es un comentario machista un comentario machista no pero yo le he preguntado porque como él lo decía yo quería indagar cuál era su apreciación porque uno de los comentarios ahí tiene que ir una mujer manejando un comentario machista bueno la mujer también tiene características al conducir como que no se atreve a hacer cosas o no adquiere la experiencia yo no sé Carolina pero mi esposa no es así mi esposa maneja normal no mira las hijas mías son choferas desde siempre Viané mi esposa también mi mamá cuando manejaba manejaba mira se nos envía la información Máximo Durán y busqué confirmarla en el listín diario de que se registró un sismo de 5.4 al sur de Punta Cana no tengo la información a qué hora fue eso a la 8.40 no lo sentimos hay usuarios que manifestaron que sintieron el movimiento en San Cristóbal el distrito San Pedro la Altagracia Samana y otras partes del país hasta ahora no hay información de que haya daños a estructuras o personas afectadas de manera directa muchísimas gracias mira hay personas que nos están escribiendo en relación al tema que estamos tratando ah míralo ahí la información muy bien 5.4 al sur de Punta Cana Francisco gracias se sintió en algunos puntos del país como decía San Cristóbal el distrito fue en Punta Cana como dijimos y hasta ahora no hay información de que haya daños a personas ni estructuras nos escribe vamos a ver sobre la pregunta que estamos haciendo si existe discriminación en la República Dominicana con las mujeres Francisco García a través de Whatsapp dice sobre la pregunta creo que no él piensa que aquí no hay discriminación es lo que decíamos tiene mucho que ver con quien esté el momento por ejemplo a la hora de decidir un empleo una de las cosas que también nosotros podríamos sacar a relucir con el tema de la discriminación y el rol que debe de jugar la mujer y que yo citaba en mi espacio o sea ¿qué nivel de responsabilidad tiene la mujer en la sociedad más allá de ser un ente productivo que se supone que es quien según lo establecido y lo que se estila como sociedad que es quien es a nombre de o sea está a cargo la mujer el rol de la mujer de cuidar de criar de proteger de estar al día a día con los niños cosas que a veces el hombre es un poquito más distante y otra de las cosas con el tema de la cuota nunca he estado de acuerdo con un postcentaje que un 30 que un 50 no se trata de porcentaje se trata de participación por interés de una u otra y a veces vemos los partidos que andan preocupados porque no tienen mujeres que puedan estar en esos puestos tal vez con la capacidad de ser una líder de que quiera hacer esos trabajos propiamente políticos y por obligación por una ley tienen que poner una mujer aunque sea como una estatua y no me parece que se trate de eso con la cuota no ni porcentajes yo tampoco estoy de acuerdo eso es inconstitucional porque viola el derecho de igualdad entonces mira dice el 8387 también escribe dice con relación a la pregunta el 8387 por whatsapp dice con relación a la pregunta aún no existe discriminación contra la mujer y les puedo mencionar un caso en la actualidad la televisión está full de mujeres incluso hasta casting se realizan para emplearlas y los hombres para cuando porque son más bonitas y como diablo tú crees que yo voy a ver un programa con Francis solo pero eso es discriminación también dos programas de televisión en uno está Fran Tejada en el otro está Fran Tejada y Francis y en el otro está Carolina yo voy a ver a esos dos feos imposible pero esa discriminación es una cuestión de características yo pienso que en definitiva la mujer tiene se ha desarrollado se ha autoimpuesto entre nosotros porque cosas que no hacían las mujeres antes la están haciendo claro no no y solamente tú ver quién es que dirige la UASA ahora mismo exacto y en la profesión ahora si hay una discriminación en el sentido de que cuando una mujer va a buscar un trabajo mucha gente se lo niegan pensando en los tres meses que hay que darle de pre y postparto pensando que las condiciones físicas de la mujer exacto las condiciones físicas o que un día por ejemplo la menstruación no lo va a permitir ahora yo le voy a decir a usted una cosa que el niño se le enfermó el mundo fuera un sitio oscuro feo y muy aburrido sin mujeres yo no sé si ustedes han visto la película de esencia de mujer que protagonizó Al Pacino en esencia de mujer yo le voy a contar después de la llamada buenos días buenos días adelante es un hombre que ya se ha convertido prácticamente de mujer debido a una que goza mi señora tenemos 43 años unidos casados una familia para mí y eso de discusión de mujeres y hombres eso es estéril porque la mujer tiene derecho a tener la misma preservativa que el hombre cada quien sabe hasta donde llega doctor y usted friega de noche después de cena yo adiós pero claro doctor usted pela usted pela los víveres los guineos si claro que si yo quiero imaginarme al doctor pelando una foto doctor para ver ese espectáculo claro que si tú le puedes preguntar a mí me encanta pelarlo de hecho y me cuesta mi esposa que voy a revelar esto quien pela los platos de los guineos en mi caja soy yo ok y tú si si yo pelo y cocino yo cocino yo no se cocina pero yo friego la comida convencional a la que comemos me encanta planchar y tú Francis eso 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 yo lo hago con planificación con pianel a mí no me gusta que lo digan pero yo lo hago si si para que para que los que no lo hacen se motiven a hacer friegue en la película que le gustaba mira búscame a mí una mujer que planche como yo plancho si yo reto cualquier mujer a que planche mejor que yo ok yo no plancho yo plancho muy malo porque para mí resulta cuando lo he hecho lo hago como con la delicadeza pero sobre todo es como una terapia haciéndolo por detalle igual que fregar porque no tengo es decir no es una obligación lo hago porque mucha delicadeza que yo dure dos horas fregando tampoco me lleve a yo dure dos horas fregando pero friego y friego bien bueno atención caballeros el hecho de limpiar fregar usted pelar plata hay que ayudar hay que ayudar muy bonito si tú de lo que quieres saber si yo tengo suficiencia yo solo me sé desenvolver ahora yo lo que quiero ahora puedo hacer que llame la mujer de todos para que confirmen si es verdad lo que ellos están diciendo y que es un aguaje es la tuya más también llame en esa película Al Pacino que era interpreta a un que casualmente a la novia lo votó a un coronel ella estaba muy viejo dijo ella interpreta a un coronel ciego veterano de guerra ciego retirado y él baila un tango con una muchacha solo por su perfume él se dio cuenta que era una muchacha hermosa y entonces cuando terminó de bailar el tango se llama por una cabeza que es de Gardel y al terminar el baile él se quedó inspiró el olor de la mujer y dijo mujeres Dios tiene que ser un maldito genio es una frase preciosa Vladimir debió de poner hoy la canción de Ricardo Arjona mujeres sugerencia para el viernes de ahí esa se nos escapó sugerirle tenemos una llamadita buenos días buen día adelante oye distrito municipal de la tarana Herody Barrera bien yo no pienso que no hay discriminación contra la mujer porque si tú te fijas lo que pasa es que cada perfume tiene su envase si tú te fijas tú vas al centro médico vaya cualquier centro médico de los pacientes del alcoholismo del país y tú todas las secretarias son mujeres si te vas a la hotelería hay más mujeres que hombres y así sucesivamente lo que pasa es que yo pienso que la mujer no ha sabido valorar algunas el valor que le han dado las autoridades ella no lo ha sabido valorar porque ella buscamos la igualdad con el hombre que han desintegrado la familia si tú te fijas la muerte han matado muy pocas profesionales aunque no estoy de acuerdo con que la maten pero tú sabes que como hay un si tienes que tener cuidado porque estarías re-optimizándola yo digo esto es para que ustedes me corrijan donde yo estoy mal gracias gracias si él dio su punto de vista pero fíjate algo hay que tener cuidado cuando se da este tipo de observación porque se pudiera pudiera estar re-optimizándola y justificando que producto de de que ella quiere superar o hacer cosas que para lo tradicional no se permitía la han matado eso sería justificado cuando él habla de que cada perfume tiene su envase él se refiere al tipo de trabajo yo no me imagino a Carolina subiendo bloc a una tercera planta con una cuestión con la contextura física la mujer no está diseñada para hacer tanta fuerza y hay mujeres que lo hacen en ese sentido estoy de acuerdo con el amigo ahora no porque ya es diferente pero entonces en la parte con un manual así con el celular con un sacoyarro en la cabeza imagíname a Carolina con un sacoyarro en la cabeza moviéndolo bajándolo de un camión entonces ahí estoy de acuerdo con el amigo que es lo que decía pero depende si son de 25 libros ya puede pero pesa mucho cuando lleve 10 no te pases fuerza de eso se trata muy bien dice el amigo cuando él lo usa como ejemplo que cada perfume trae su cosa o sea cada quien está diseñado para una cosa u otra si se quiere la contextura física hasta el aspecto cerebral de una mujer y un hombre no es el mismo entonces hay que estar muy claro en esto y cerrando diciendo ese comentario que hace el amigo y que piensan muchas personas en la sociedad de que el hecho de que están matando mujeres porque se han ido a otro rumbo de que se han salido del hogar que han dañado el hogar o la conformación del mismo por salir de esos parámetros establecidos no es lo más correcto porque sería justificar entonces porque usted ya no tiene el hogar entonces no hay ninguna causa ninguna razón que justifique la agresión contra una mujer eso es así ni porque se hayan querido igualar al hombre ni porque no, no nada de eso en realidad uno lo que tiene que entender eso cuando una pareja no se quiere oígame hay que dejar eso independientemente más para adelante vive gente y aunque se quieran si no pueden convivir dejen eso los hombres somos egoístas porque para un hombre perder una mujer perder la hembra es una cosa muy fuerte muy dura para la mujer es más fácil para la mujer es más fácil porque está incrustado este machismo exacto para los hombres oye yo soy el macho yo soy el hombre a mi no me deja la mujer soporta más fácil un cuerno yo soy el macho mi mujer tiene que estar conmigo él no puede votar por otro óyeme el dolor el dolor el dolor que que provoca perder una hembra es casi como el que se el que provoca acercarse a la muerte ya vamos al whatsapp carajo a propósito de miren acabo de enviar ahí a propósito de me informa una fuente de entero crédito que a marianela lora candidata a diputada por el prm en la provincia de duarte la sacaron dale para abajo donde dice duarte y miren supuestamente quienes son los que están conformando ahí donde dice duarte olmedo dice olmedo cava jose luis rodríguez nicolás hidalgo heriberto antonio miranda o sea eriten y dejaron ese espacio ahí donde supuestamente va dorina y a marianela lora la información que tengo la dejaron fuera vamos a ver a quien es que realmente van a poner en ese espacio vacío que está ahí repito el prm de las dos mujeres que habían pasado dejaron fuera una y ahí está el espacio vacío aparentemente para cumplir con la cuota y entonces incluyeron a olmedo cava jose luis que si participó nicolás hidalgo y heriberto antonio miranda tú estás insinuando que a dorina es la que va es la información que tengo de que dorina es la que va en lugar de marianela lora mira tenemos varias personas quizás por eso la amiga que llamó que me puso el mensaje quizás por esa razón por esa información era la que estaba preguntando si no ella manejaba ella lo que quería era confirmar pero si no le dan los números por eso que no estamos de acuerdo con cosas porque entonces hace que un partido pierda si pasó ya si participó en la convención tienen que dejarla participar proviene entonces acciones judiciales vamos a ver que nos dicen a través yo entendía que yo no sabía las dos participaron y quien ganó creo que la dos pasaron no sé dorina si yo sé que ganó pero no sé la otra vamos a ver víctor troncoso desde atlanta nos dice saludos y buen fin de semana para ese gran equipo igualmente saludos víctor saludos víctor un abrazo desde aquí nos vemos esta noche en noche nostálgica dice Ibelice Pantaleón que se sintió un poco del temblor 5.4 en Salcedo en Salcedo máximo Durán dice en relación a las labores que en cotidianidad cotidianidad hacen los hombres considero que no debe de haber diferencias además es cierto mujeres las mujeres son más versátiles dispuestas y honestas que la mayoría de hombres nos dice Willy a propósito de la mujer yo blancho friego cocino y me de patillo un lujo para cualquier mujer los hombres que somos así somos un lujo mira aquí la canción Bienvenida Hidalgo nos la mandó Mujeres de Ricardo Arjón hermosa esta canción este es un público que está activo Tati Batista nos dice bueno ok dice ella dice Tati que sí que las dos pasaron si las dos pasaron no la pueden sacar ahora para meter a Olmedo que no participó si es una imposición sería muy grave lo están imponiendo ahí a Olmedo hay que ver no podemos afirmarlo Olmedo nunca se presentó como nada exacto no se presentó pero se rumoraba eso de que se la habían reservado pero si había una reserva para pero ya ganó entonces no debieron ponerla a participar y reservar es decir vámonos ahora en este momento vamos a escuchar el tema de Geryan la Antigua mis amigos señores señores esta gente no tan fácil esta gente de producción bueno gracias a los muchachos que la hacen la cortinilla y mira que genial la Antigua comentarista bueno ahí está vamos al mambo señores ese teléfono tú lo levantas tú lo coges sí ese es este lo siempre tengo como dicen los muchachos del barrio lo tengo a cuarta siempre el teléfono vamos a iniciar vamos al mambo como nosotros decimos en San Francisco de Macorís yo tengo una denuncia y es que los semáforos están funcionando como en Minotauro a media a media el semáforo que tiene que le funcione el rojo no le funciona el verde y el que le funcione el verde entonces no le funcione el rojo y el que le funcione el amarillo entonces no le funciona ninguno de los dos eso está sucediendo en San Francisco de Macorís míralo ahí por ejemplo ese es uno ojalá se pueda ver cuando cambia no sé si los muchachos lo grabaron ahí está verde estamos hablando de una gran que esa era la idea de que lo grabaran cuando cambiara para que se vea que está apagado ¿verdad? pero bien pero bien la gente que anda manejando San Francisco de Macorís sabe sabe que el semáforo la mayoría del semáforo de San Francisco por ejemplo el que está en la bienvenida con Fran Grullón cuando se pone verde para el lado de la bienvenida no se sabe o sea se apaga todo y tú tienes que adivinar si es que está verde para ti y tú arrancas pero mira el aluperón con libertad el aluperón con libertad va a cambiar un momentito vamos a ver y lo cambió lo cambió lo cambió perfecto ya ya qué fuerte son los muchachos pero bien oye no no míralo ahí y lo cambió espérate espérate ahí está no 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 cambió ahí está bien unos verdes y unos verdes pero qué vaina es cuando cambia que se nota que los otros bombillos no se ven pero mira en la aluperón con libertad hay un semáforo que está en rojo y después cambia amarillo y después y después se apaga al revés porque el amarillo viene después del verde vamos a ver ahí va a cambiar ahí cambió amarillo ¿verdad? vamos a ver qué pasa pero están amarillos los dos entonces no por ahí está funcionando bien creo que los muchachos no 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 espérate está correcto el que debía de dar paso al verde se colocó amarillo porque estaba en rojo ah bueno sí entonces mira ahí se apagó ahí se apagó esa es la aluperón ahí se puso rojo esa no es la aluperón la cuestión es señores que la mayoría de semáforos yo no voy a salir a hacer yo el trabajo atención Giovanni Cordero yo no voy a salir a hacer yo el trabajo para que la gente lo pueda ver el efecto de que se apagan por ejemplo el bienvenido que fue lo que yo para donde yo lo mandé se apaga y tú no sabes si está verde o está amarillo o está rojo y tú tienes que arrancar así a la cieguita como se dice popularmente ahí se me ha apagado pero hay canela la pregunta es Daniel Canela ¿dónde tú estás? o sea ¿dónde tú estás que no estás respondiendo ante esa situación de tan peligrosa ¿verdad? algo tan peligroso que a veces se pone y tú no sabes a quién es el que le toca y eso es bastante peligroso mira eso tiene que ver con la calidad de las luminarias que adquirieron para eso tiene que ver con un tema de mantenimiento y a lo mejor el ayuntamiento no le ha puesto la debida atención y quizá no tiene presupuesto para comprar las luminarias que son caras pueden haber muchas cosas pero ciertamente es una dificultad eso que tú dices porque a veces tú te quedas como que no sabes si puedes cruzar o te tienes que parar pero yo espero que no sea por una cuestión de que andan en campaña porque entonces está criticado por un lado a los del gobierno y entonces ¿cómo es el que que no andan en campaña? los funcionarios del ayuntamiento que son todos del PRM yo no puedo creer que sea porque andan en campaña porque entonces el discurso se cae no, ellos no están hoy recibiendo a Luis Abinadera ahora en la mañana a las 9 pero están trabajando se les cae el discurso no hay nadie en el ayuntamiento sería bueno grabar como está el ayuntamiento a veces están los encargados los directores ahí porque muy bueno lo único que están recibiendo a Luis Abinadera yo sé que mi amigo Daniel Canela trabaja muchísimo yo le he destacado pero también te voy a criticar esta situación que tiene varios meses ya así que atención Daniel Canela vamos a resolver eso cambiando radicalmente de tema y hoy que es viernes yo quiero hablar señores del buen servicio en las instituciones públicas y privadas a veces cuando tú vas a una institución y te encuentras con una gente lo voy a decir así muchachos de producción escúseme una gente que lo que te ha aburrido hay con muchísimo problema y con su carota te amarga el día pero qué bueno es cuando tú vas a una institución pública o privada y tú te encuentras con un rostro refrescante que te recibe con una sonrisa que te trata bien que te da un buen servicio te cambia la vida y yo quiero mencionar a tres personas casualmente mujeres miren casualmente mujeres que cuando yo he ido a recibir o a solicitar algún tipo de servicio a esas instituciones me han tratado de una manera y yo sé que lo hacen con todo el mundo así ¿qué tú quieres volver? voy a mencionar acá a esta joven Francina Hernández de la oficina de Norte aquí en San Francisco de Macorís que está aquí en la calle José Reyes Francina Hernández de Norte que el tú recibir el servicio de esa joven es una delicia te trata tan bien que tú quieres volver fíjese que ir a Norte nunca es agradable pero ella lo hace agradable yo quiero a Francina por eso le pregunté el nombre de una vez no hay una foto de Francina no me atreví a pedir la foto para que después tú sabes como es una cuestión más privada pero ella sabe y la gente de su entorno la conoce luego le voy a pedir la foto a todas ellas para Francina Hernández de Norte te felicito por tu trabajo qué buen servicio le das prestigias a Ede Norte y da gusto ir a recibir un servicio ahí pero también Anaceli Stein es una oficina de abogados que está aquí en la calle casualmente en la misma José Reyes que ella es la secretaria de la abogada Marisol Javier que es una joven que tú ir a esa oficina y tú recibir un servicio en esa oficina es una delicia tú quieres volver te cambian la vida te reciben con tanto cariño con tanto aprecio te dan un buen un servicio de tanta calidad que tú te sientes que quieres volver o sea que la gente que tenga por ejemplo que tenga el día medio pesado vaya a esos sitios te voy a cambiar la vida mira te voy a mandar que vaya al registro de título de aquí vamos a ver al registro de título de aquí y lo que encuentran los abogados cuando van al registro de título es que el personal cambió de actitud porque el nuevo incumbente le ha infundado una serie de reglas y de normas que más que servicio es como ladrar ah entonces yo creo que sería bueno ya que tú tienes esa que vaya por allá a ver cómo te tratan yo te voy a dar un casito para ver si tú me lo localizas y a ver si él te atiende porque hay unas citas que el señor incumbente nuevo registrador de título pero me luce que los agrimensores que hicieron un revuelo cuando le cargaron todo el peso a la antigua directora del registro de título que era nuestra querida amiga Aleida que la queja era de tardanza de tardanza y no se entendía que era un cúmulo producto de que antes los saneamientos iban al tribunal iban llegando proporcionalmente pero decidieron que administrativamente pasaran todos como aprobado al registro como tú logras que tiene que revisar que tiene que sin personal suficiente entonces el que está ahora no solamente está dando un servicio que deprime a cualquiera pero yo te lo voy a dar a ti para que tú empieces a tener especialidad por favor para yo tomarlo en consideración habiendo mencionado el buen servicio el buen trato que no es lo mismo lo que están recibiendo en el registro de la joven Francina Hernández en el norte aquí en San Francisco y de la joven Anaceli Steng en la oficina de abogado que es una oficina privada también quiero felicitar a Emily Ramírez de la asociación Duarte en San Francisco en la sede central de San Francisco cuando tú vas y te encuentras con esa joven a solicitarle algún tipo de información o de servicio tú te quieres quedar ahí no porque ella sea bonita sino por el trato por la forma en la que te recibe es bonita sí claro que es bonita pero no es por eso sino por el trato porque a veces hay personas que son físicamente bonitas pero que el trato es tan crudo tan tosco en una institución que se convierten en feo entonces qué bueno que nosotros nosotros a través de este programa promoverle a la gente si usted tiene algún problema no lo lleve al trabajo por Dios si usted y más la gente que tiene que recibir que dan un servicio así con la gente ese contacto directo y quiero felicitar a estas tres muchachas así la quiero llamar muchachas porque realmente tú te sientes bien te sientes cómodo si tú vas a pagar te sientes como con el deseo de pagar ¿verdad? si vas a recibir cualquier tipo de servicio te sientes bien con el trato qué bueno es que existan personas como ustedes y yo le quiero invitar a ustedes muchachos si usted tiene un mal día que mira que se lo dije a una de ellas voy a mandar a la gente que cuando tengan un mal día un día pesado vengan donde ti para que tú le arregles el día porque esas muchachas el sustrato hace que la que la proyección que tú tengas durante tu día cambie hacia lo positivo por ejemplo Francis que discutió conmigo en la mañana coge para allá y esa muchacha le va a cambiar el día van a tener que ir los dos todos los días los dos todos los días eso fue la terapia que fue que cojo para allá tú fuiste para allá eso fue como terapia cuando yo no tengo nada que hacer cojo P de Norte mandamela mandamela oíste Julio Vargas mandame la receta ya ya oíste que vos oíste 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 mandame la receta y la dirección así que atención a la gente ya le vi las ubicaciones oíste Julio Vargas y ojalá él saca un tiempo para ir a estar ya de ver café con esa muchacha y decirle a la gente que ojalá usted conozca personas que sean así sean hombres o sean mujeres envíenolos y si pueden envíenolos las fotos para nosotros destacarlos porque qué bueno tener dominicanos y dominicanas que tengan este tipo de actividad muchos servidores que son magníficos tienen sangre y bueno gracias a Geryan la antigua por el comentario del día de hoy estamos de Francia que Francia quiere ver el de él el mío también mira que hay de Guasá en tu momento si vamos a ver el 83 87 nos dice para una mejor seguridad al viajar ah pero mire pero Dios pero la gente si es es una publicidad vamos a ver no no búscalo búscalo otra eso es la onza no es un anuncio bueno no no búscalo para atrás eso es la onza chequea a ver qué es lo que dice bueno está bien que ellos ellas son empleadas de la onza para una mejor seguridad al viajar ven ven ya entendí miren esta chica ella nos hizo el comentario cuando hablábamos del tema del rol de la mujer y nos mandó una imagen de las chicas al parecer ellas son choferas de la onza conductoras de algún transporte público y dice ya para una mejor seguridad al viajar excelente abre la foto que viva la mujer hay que saludar hay que saludar a ese equipo de conductoras de la onza qué bien qué bien magnífico ahí está la inclusión claro ahí hay 13 mujeres que manejan entonces dice Tati muy bien atención te ves muy bien sin pelear felicidades eso es hoy porque es viernes el lunes volvemos al mambo muy bien ahí a William nos mandó esta imagen de buenos días gracias gracias buen día nosotros nos vamos a la pausa regresamos en breve para la despedida y la colita del programa estamos sobre el tiempo ¿verdad? pero antes yo quiero ver la cortinilla de Francis Rodríguez vamos a ver muchachos la cortinilla de Francis lo que hubiese sido voy a darle un infarto a este hombre aquí en el aire sí un hombre tan grande esa vida mira ahí mira ahí pero la pusieron el día ayer el día ayer sí ahí está me gustaría que me la envíen a mi whatsapp bueno miren el candidato no por whatsapp chada puede mandar todas miren el candidato a la presidencia de la república por el partido revolucionario moderno llegó a san francisco de macorí el ayuntamiento está trabajando señores ellos tienen ellos tienen varias actividades acá él viene a macorí creo que de paso va a hacer un recorrido por lo que vaya a pasar bien vamos entonces con whatsapp vamos a ver víctor troncoso nos manda dice en méxico grupos feministas están llamando a un día sin mujeres y eso y eso será sin hombre se da el martes 9 el martes no porque el domingo estamos a 8 será el lunes 9 o el martes 10 ah pero yo sé que ellos van a la mujer no van a hacer nada ese día ah sí también mire quiero poner este vídeo de una campaña que tomamos la iniciativa de hacer vamos a cargarlo vamos a darle audio la inmensa generosidad de Dios de nuestra propia carne nos la dio madre amiga esposa abnegada abuelas protectoras y suegras consentidas solo puede maltratar una mujer quien no tiene a Dios ni tiene madre o un desquiciado que ha perdido totalmente la razón cuidemos la madre de toda la creación protejamos a la mujer no solo en marzo cada mes se celebra el día de la mujer protejamosla muy bien de la familia de la familia de Fran Tejada me imagino la iniciativa es mía los actores son ellos sí porque ahí está la niña Francesca estamos todos ahí está Cristo ahí está Fran con su cara adusta esa cara adusta ¿qué significa eso? sí como amarrada como entonces el que vea a Fran una gente tan amena una gente tan relajada y ameno y chistoso como Fran el que lo ve es que todo lo contrario es que el teórico tiene que aflojarse él tiene él tiene obligatoriamente que juntarse más conmigo me tiene el teórico me tiene botado me tiene botado a ver que lo llamo estoy para la capital estoy una reunión no joda aprendíme una palabra nueva no bebe no sube a naranjo no hace nada cuando se junte a arrepumpuña ¿cómo fue? a teorizar a teorizar a arrepumpuña atención hoy aprendíme una palabra nueva adusto que es excesivamente rígido áspero y desapacible en el trato ¿oíste Fran Tejada? dale un captura eso te acabo de decir dale un captura y mándamelo para mandarse lo que eso dijo amada él ve el programa siempre él ve el programa antes de irse a su trabajo saludo para Fran señores Fran es mi hermano es mi hermano mi hermano hermano sí claro yo tenemos una historia de muchos sabes que nosotros comenzamos un proyecto de universidad en la vega con Rafael Antonio Vargas el de el de moda ¿cómo se llama? el de onda de onda exacto hermano de Julio y de Eugenio Fran Tejada Rafael y yo y viajábamos todos los días a la vega a dar clase y a dirigir la parte administrativa después la iglesia salió del grupito salió del grupito salió del grupito salió corriendo de la vega bueno pero esa es parte de la historia de nosotros señores ¿nos vamos ya? ¿nos vamos? sí hoy es viernes pero debimos haber ¿verdad? los viernes debieran darnos 10 minutos más chamos ¿no? sí vamos a hablar vamos a hablar con Julio así hubiese podido Fran sin presentar su tema hoy señores nos vemos el lunes pasen un magnífico fin de semana recuerden el domingo es día internacional de la mujer felicidades a todas las mujeres disfruten ese día en familia y con los seres queridos así es feliz día de mañana